Como lo habíamos enunciado en el video anterior vamos en esta segunda parte a ver como creamos nuestros propios videos. En la preparación del material para que ustedes puedan utilizar una aplicación que les permita el logro de este objetivo de crear videos nos encontramos con algunas aplicaciones denominadas aplicaciones gratuitas o software gratuito como el que ven aquí en pantalla Filmora Screen Sin embargo como ocurren casi todas las aplicaciones gratuitas la gratuidad no es tan cierta dado que si bien lo podemos descargar, lo podemos utilizar y crear algunos videos tiene algunas limitaciones entre ellas unas marcas de agua y otras limitaciones que no vale la pena entrar a discutirlo acá Pero es un excelente software si lo desean comprar Entonces recorrimos a un software que si es libre, ya es un open source, no es gratuito, es libre como es el CAN Studio Cuando estamos preparando el material para este video nos encontramos con el siguiente mensaje en nuestro correo institucional Y es que la empresa TechSmith que es la que distribuye el software llamado Camtasia para la creación de videos como el que les estoy presentando Está ofreciendo un software simplificado, una aplicación simplificada para la creación de videos atendiendo el problema del COVID-19 Increíble, todos nos estamos poniendo de acuerdo, todos estamos alineados para dar solución a posibles problemas que tengamos de desescolarización Entonces este mensaje, este correo ya se les habrá enviado a todos ustedes y basta con hacer clic en este enlace El cual los llevará a un formulario sencillo, corto, que es el que ven acá, donde van a incluir su identificación, nombre, la organización que es la institución universitaria Pascual Bravo Que tipo de trabajo estamos desarrollando allí, que es educativo, el país Y de estas tres opciones hemos seleccionado la primera que es informar que nos estamos preparando para un futuro escenario de trabajo remoto Lo que hemos hablado de un posible escenario de desescolarización Una vez ustedes le den a clic, aquí clic, enviar, recibirán un correo de respuesta, el cual se puede demorar 15, 20 minutos, incluso un poco más El compañero se le demoró casi hora y media, pero tendrá una respuesta en el cual vendrá un enlace para la descarga del software, de la aplicación Es importante que lo hagan en su computador personal, puesto que deben tener permiso de instalación Si lo hacen aquí en la institución, tendrían que recurrir a la oficina de tecnologías de la información y de la comunicación, oficina TIC Y desde allí enviarán a alguien para que se lo instale en su puesto de trabajo Es una herramienta valiosa, no tiene todas las utilidades del Camtasia Pero cumple con los requisitos o con los propósitos que tenemos para crear nuestros propios videos Confiemos en que no tengamos que desescolarizar Sin embargo, como lo dijimos al principio, en el primer video Solo medidas de prevención es una estrategia digital para atender un escenario no deseado Hasta pronto